Música Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Colombia sin barreras. Soy Carlos Marín. Para el día de hoy tenemos la segunda y última parte de la entrevista que le realizamos al brigadier general Leonardo Pinto Morales, jefe de la séptima división del ejército. Vamos a tener un ejemplo de vida que es un soldado que perdió una de sus piernas por una mina antipersona. Lo entrevistamos a él, a Carlos Andrés Sánchez y a su esposa Diana Velásquez. Contamos también con la nota de sección legal con el abogado Carlos Mario Molina Miranda, que nos va a estar hablando sobre las rampas. Sobre todo, estos en muchos lugares no existen y donde existen también no las ocupan, no las tapan con las motos o con los carros en las calles, no nos las respetan. Disfrutemos el programa. Este edificio, héroes de Paramillo, que usted nos está describiendo y que los televidentes en este momento lo están viendo en pantalla, definitivamente es extraordinario. Síganos contando de él en general. Bueno, como le decía, está pensado no solamente en atender a los muchachos, de que vivan dignamente y además adaptados a sus necesidades, sino que allá hay todo un complejo de elementos para ayudar a su recuperación como personas. O sea, para que la persona se vaya preparando para cuando se devuelva la vida civil, sea una persona útil a la sociedad, pueda trabajar. Entonces, el trabajo también está, eso tiene una biblioteca dotada, tiene un aula de sistemas donde ellos reciben formación en sistemas, tiene talleres. La fundación Cielo de este hombre que nos ayuda tanto en el tema de capacitación, tiene unas labores sociales muy importantes. Nos está capacitando un grupo de muchachos como chef, como chef de alta cocina. Y esa fundación dotó todo un área que tenemos nosotros en cocina. Y ahí tenemos un buen grupo de jóvenes trabajando en eso. Tenemos otro grupo de jóvenes, hay un grupo de maestros de arte, de pintores, y tenemos un grupo de 20 jóvenes, por ejemplo, que están yendo a prepararse como artistas. Claro, nosotros los buscamos que tengan esa vocación, esas actitudes que tienen que tener las personas para poder trabajar en estos temas. Tenemos programas especiales también con nuestros hombres afectados en su visión. A los hombres que quedan ciegos, aquí tenemos un suboficial que, por ejemplo, en este momento, el ejército le está... Claro, y hay un convenio importante con la universidad, él está estudiando psicología. Lo queremos poner de ejemplo porque, al final, una persona formada como psicólogo que sufrió este tipo de limitación, nos va a servir mucho para motivar a los otros soldados, a los hombres que nos... Pero aparte de eso, también a los hombres que están bien. O sea, yo pienso que esto tiene un mensaje más de profundidad, hacia el interior de nuestros hombres lesionados, pero también hacia los soldados que están bien. Para que vean, se superen, en esta vida no hay nada que no se logre sin sacrificios. Todo en la vida requiere de un sacrificio, de un trabajo permanente, de querer ser una persona, de pensar en un futuro, de tener una visión. Eso también se lo enseñamos a nuestros hombres discapacitados. Hay un proceso de recuperación, de adaptación, de trabajo de la familia, de trabajo del hombre, pero también, pensando en el futuro de él, de preparación laboral. O sea, los capacitamos para que más adelante ellos puedan trabajar. General, perdón que le interrumpa. En el tema de cómo los han venido vinculando a empresas diferentes, de acuerdo a su discapacidad y a su nivel educativo y demás, también la Fundación Colombia Sin Barreras se quiere poner a sus órdenes para mandar mensajes a los empresarios. Las empresas conocen que tienen grandes beneficios tributarios cuando emplean a personas en situación de discapacidad. Entonces, la Fundación Colombia Sin Barreras, en este programa, podemos seguir motivando a estos empresarios para que apoyen a estos muchachos y los reciban. Yo me comprometo a eso. Con apoyo de la sociedad antioqueña, nos ayudan muchísimo también. Una vez salen nuestros muchachos, tienen empleo en muchos sitios. Tenemos gente trabajando en call center, tenemos gente trabajando en almacenes como El Éxito. La Fundación Éxito nos ha ayudado mucho con nuestros discapacitados. Tenemos gente trabajando en lo que antes era Carrefour, ahora Jumbo. Ahí también hicieron un trabajo con nosotros y aceptaron jóvenes trabajando como cajeros, trabajando como en temas de seguridad dentro de los almacenes. De manera que es todo un trabajo interdisciplinario que nosotros le tenemos a nuestros hombres para que, a pesar de su tragedia, a pesar de haber sufrido en el campo de combate estas lesiones, él siga siendo una persona útil y sienta el apoyo no solamente de sus comandantes, de su ejército, que nunca los abandona, sino además de la sociedad que los acoge con cariño y les agradece el sacrificio que ellos hicieron por su patria. Nosotros tenemos otros programas importantes, por ejemplo, para mostrar superación, nosotros tenemos tal vez una de las ligas más fuertes deportivas en el tema de discapacitados. Tenemos hombres que han ya sacado medallas a nivel nacional de oro, de plata, en natación, en atletismo, en ciclismo, en voleibol, en basquetbol. Y tenemos ese trabajo muy fuerte acá. Esos muchachos también los estamos vinculando a ese tipo de actividades deportivas para que... Yo pienso que el deporte es una de las cosas muy importantes. Tenemos un hombre, ejemplo, que está en Bogotá, que es medalla de plata a nivel nacional, es discapacitado. Él perdió un ojo, los dos brazos, a partir del antebrazo y una de sus piernas. Y este hombre con esa limitación, sin tener, tiene, tiene, los brazos los perdió a partir de, del, del, arriba del codo. Con esos dos brazos de esa manera, no con sus prótesis. Y con eso, él nada ya es campeón de plata en natación. Es un espíritu de superación muy importante para mostrarle que pensamos desde todos los ángulos de la vida normal de una persona cómo queremos que nuestros hombres se recuperen, se sientan útiles, se sientan hombres valiosos. Este hombre, lo ponemos de ejemplo en todo el país, es un ejemplo de superación. Y solamente cuando uno mira a un hombre como esos, como nuestros hombres que superan tantas dificultades, simplemente cuando uno está completo y entero, y a veces se deja golpear por alguna circunstancia, por un problema que cuando uno lo compara con esas personas que tienen esa discapacidad, dice, hombre, uno tiene que darle gracias a Dios, pero ver que no existe un obstáculo para que el hombre, a pesar de muchos problemas, logre vencer lo que sea. Apoyando lo que usted está diciendo en este momento, veamos estas imágenes en pantalla, porque me llamó profundamente la atención el equipo de voleibol sentados. Estos personajes que están viendo en este momento, pertenecen a la séptima división del ejército. Inclusive están jugando rugby acuático, como lo pueden apreciar, y está esta persona que es el soldado Restrepo Romero. Pero la habilidad, como este hombre que perdió sus dos piernas, perdió un brazo y perdió un ojo, juega rugby acuático y aparte de eso, como lo están apreciando, juega voleibol sentado. Entonces, estas son cosas muy motivantes. Y esto fue lo que me llevó, general, a tenerlo como invitado especial en el programa, para que usted le cuente al país todas estas historias que son muy lindas. General, en la Fundación Colombia Sin Barreras se quiere vincular cada vez más con este tema. Yo quiero donarle para la biblioteca de la unidad Héroes de Paramillo, una serie de libros que tengo que, gentilmente, la comunidad me los ha donado. Esto lo hicimos en campaña para la famosa Biblioburro, que era aquel hombre con amputación de una pierna, que inclusive nosotros le donamos esa prótesis en unión con Javier Camina. Entonces, les voy a donar esos libros y quiero que ustedes, señores televidentes, se unan a esta campaña para que todos aquellos libros que quieran donar y que muchas veces la gente cree que les están estorbando o que se cambian de apartamento y ya la biblioteca no cabe, entonces, no los envíen o los hagan llegar o simplemente que se comuniquen con nosotros en el correo que aparece en pantalla o en el teléfono que aparece en pantalla y nosotros vamos a recogerlos y posteriormente se los vamos a traer acá a la séptima división con todo el cariño. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Esperamos seguir teniendo ese apoyo que tenemos de nuestra sociedad de Colombia en general, de Antioquia en particular. Un saludo para todos, de verdad le agradezco muchísimo su apoyo y su interés por nuestros hombres, esos hombres que han dado parte de la vida por los ciudadanos buenos que son la gran mayoría de los colombianos. Decirles que el Ejército sigue comprometido con todo Colombia, luchando, logrando que estos terroristas realmente se acojan a un proceso de paz y que Colombia pueda vivir en un futuro mejor su bienestar, pueda disfrutar de esta belleza que tenemos nosotros en Colombia. General, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Que Dios y la Virgen lo acompañen y lo protejan a cada instante de su vida en esta labor tan importante que desarrolle. Muchas gracias, Carlos. Lo mismo, un saludo a usted, agradecimiento y a toda la audiencia. Muchas gracias y un abrazo como soldado a la patria. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a la sección legal. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Can. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado anteriormente y es importante porque muchas personas con discapacidad me hacen comentarios. Y también yo veo en mis paseos diarios por las calles este tema. Entonces, por eso quiero retomarlo de nuevo. Voy a hablar sobre la rampa de acceso. Yo me pregunto si cuando encargan a una persona para que diseñe o construya una rampa de acceso, si ellos saben que por esa rampa van a subir y o van a bajar personas en silla de ruedas. Porque ya de saberlo, eso de por sí implica que deben tener un manejo de la pendiente de esas rampas. En la ciudad de Medellín hay que reconocer que ya se construyen cada vez más rampas. Y también en otras ciudades de nuestro país. Pero se siguen construyendo rampas con unas pendientes demasiado empinadas. Lo que las convierte en rampas totalmente inaccesibles. Y termina convirtiéndose en trampas peligrosas para las personas con discapacidad. Yo les quiero recordar que existe esa norma técnica colombiana de ICONTEC. La norma técnica 4143. Que contiene las características que deben tener las rampas de acceso. Y el porcentaje que deben tener las pendientes para que sean verdaderamente accesibles. Recuerden que por esas rampas van a subir personas en silla de ruedas, personas en condición de discapacidad. Ellos son los usuarios. Y deben tener autonomía e independencia. Deben poder acceder de manera fácil y segura. No olviden que la accesibilidad es una condición que permite el fácil y seguro desplazamiento de todas las personas. Y que las personas con discapacidad podamos interactuar con independencia y con autonomía. Para terminar, quiero decirles que estas rampas deben estar debidamente señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad. Quiere decir esto, la silla blanca sobre un fondo azul. No olviden que me pueden contactar al teléfono 312-759-9584 O al correo electrónico molinamiranda1.hotmail.com No siento más por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz semana. A finales del mes de enero de este año, se cayó un helicóptero. O las FARC derribaron un helicóptero donde falleció un sacerdote y tres militares. Este helicóptero fue encontrado posteriormente más o menos el primero de febrero de este año. El invitado especial o ejemplo de vida en el día de hoy es el soldado profesional Carlos Andrés Sánchez. Este soldado, justamente en esta operación militar, en búsqueda del helicóptero, en el rescate de los cadáveres y en la recuperación del helicóptero, pisó una mina antipersona y como pueden apreciar, perdió su pierna derecha por encima de la rodilla. Pero es un gran hombre, es un verdadero ejemplo de vida, como él ha logrado superar este tema. Nos acompaña también su señora esposa, Liliana Velásquez. Ella es una persona que está cuidándolo. Ellos viven fuera de Medellín, pero le tocó trasladarse a esta ciudad para poder estar cerca de él, cerca a esta unidad, Héroes de Paramillo, que es la unidad de rehabilitación, donde él se encuentra en este momento. Soldado profesional Carlos Andrés Sánchez, bienvenido a nuestro programa Colombia sin barreras. Bueno, primero de todo, muy buenos días. Y soy el soldado profesional Sánchez Carlos Andrés. Y como ya me ven, soy discapacitado ya en estos momentos, porque adelantando operaciones por el área rural de Anorí, donde fue derribado el helicóptero, pisé un artefacto explosivo, en la cual perdí mi pierna y tres compañeros míos más quedaron heridos con la pérdida de audición. ¿Cómo se iba desempeñando en ese momento la operación? ¿Cómo iban avanzando cuando se presentó el incidente con la mina antipersona? Pues andábamos en búsqueda del helicóptero o de los cuerpos, si había sobrevivientes o algo. Y estábamos en una parte muy selvática y desplazándonos por ahí, por esas partes. Bajamos a una partecita donde habían como unos caminos y por el sector de los caminos, ahí fue donde pisé el artefacto explosivo. Pues en el momento que se presenta la explosión, que yo siento un estruendo muy grande. Pensé que era que el enemigo nos estaba atacando porque como habían combates en la zona, hacían tres días, yo pensé que nos tiraron algún artefacto que nos cayó. Pero cuando ya miro, estoy dentro de un cráter aproximadamente de un metro de hondo. Y ya me miro la pierna sangrando y ya mis compañeros intentan desacarme de ahí. En el caso mío, se reporta a la brigada y se le pide el apoyo a la Fuerza Aérea o a Aviación Ejército. Lo más rápido posible que entre el helicóptero, se toma la seguridad para la aeronave, que no vaya a ser de pronto impactada alguna cosa. Y procede el helicóptero a rescatarlo, ya sea por el lange o por camilla o por soga o en una parte que el helicóptero se pueda asentar a aterrizar. ¿En algún momento usted pierde el conocimiento? ¿Qué pasó? Sí, yo en el momento que yo me acuerde, yo duré consciente como siete minutos. Ya a los siete minutos ya se me comenzó a borrar todo y perdí conocimiento total. Y me desperté fue ya en la clínica San Vicente, Paula, en Río Negro, al tercer día. Cuando usted despierta y se encuentra ya con el tema que ha perdido la pierna, ¿qué piensa en ese momento? Pues en ese momento que me desperté, que ya me pude mirar, que el doctor me dijo, no, usted perdió, fue amputado bastante arriba. O sea, en el momento yo sentí una gran tristeza ya, porque había perdido mi pierna y ya iba en la situación que iba a quedar. Pero igual después también pienso y digo, Diosito, gracias porque me dices una nueva oportunidad. Dios mío, gracias. Me salvates la vida y espero que me des la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, Dios. Y en ese momento me siento muy contento porque me sentí que estaba vivo ya. Liliana, ¿en qué momento recibe usted la noticia del accidente de Carlos Andrés? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la noticia yo la recibí alrededor de las 5 de la tarde, más o menos. Me llamó un compañero de él que estaba en el área junto con él. Pues cuando yo vi el teléfono y veo el nombre del amigo, pues yo enseguida me asusté mucho y lo primero, o sea, no lo dejé hablar. Lo primero que le pregunté es si cómo estaba él, que si dónde estaba. Por lo que es muy raro que lo llame a uno un amigo de él. O sea, yo tengo el teléfono, pero él pues no me llama ni nada de eso. Entonces yo le pregunté y como en todo el día no me había comunicado con él, porque el teléfono estaba apagado. Entonces él me dijo que no, que Carlos Andrés había sufrido un accidente, que había pisado una mina, pero que estaba bien, que ya lo habían trasladado a Medellín, que esperara la llamada del coronel o del teniente. Bueno, entonces en ese transcurso, pues muy triste, yo le avisé a las hermanas de él, a los familiares. Inmediatamente hicimos las maletas y fue para venirnos. Cuando me llamó el coronel ya nosotros veníamos viajando. Veníamos por Montería. Nosotros somos de Lorica, bueno, veníamos por Montería ya una hora de viaje. Cuando ellos me llamaron. Llegamos aquí alrededor de las seis de la mañana. Cuando llegamos aquí, pues nos llamaron y nos dijeron que a él lo habían remitido para Río Negro, el Hospital San Vicente. Y nos trasladamos allá. Allá estaba un cabo con él, que fue el que lo recibió, y lo estaba acompañando ya el cabo Millamil. Estaba con él. Bueno, él me informó cómo estaba y hablamos con el cuerpo de médicos y pude ingresar a verlo a él a la UCI. ¿Cómo fue ese momento cuando usted ya lo vio e ingresó a la UCI? Pues fue muy traumático, o sea, al verlo, como estaba todo dematizado, o sea, con tubos, porque él estaba entubado, sin su miembro. O sea, ya al verlo diferente, ya pues fue muy duro verlo así. Y sobre todo más angustioso por lo que me dijeron los médicos, que bueno, que ya teníamos que esperar, que él despertara, que fuera, que le orara mucho. Me dijo ese ortopeda que le orara mucho a Dios y que él pueda despertar rápido para ya empezar a ver cómo va su evolución. Pero fue muy duro. Le seguimos solicitando a las empresas y a las personas que ven este programa nos apoyen económicamente consignando en la cuenta corriente Bancolombia a nombre de la Fundación Colombia Sin Barreras 245-654-347-36 y también los empresarios que pauten en nuestro programa. Tenemos unas excelentes tarifas y esto nos permite que el programa Colombia Sin Barreras siga permaneciendo al aire. La próxima semana continuaremos con la segunda y última parte de la entrevista al soldado Carlos Andrés Sánchez y a su esposa. Y tendremos unos excelentes ejemplos de vida. Personas que están estudiando y que están trabajando y que son sordos. Vamos a disfrutar mucho de ese programa. Nuevamente recuerden respetar las señales de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol ni de las drogas. Las personas que lo hacen se encuentran a esta corta distancia de quedar en situación de discapacidad. Soy Carlos Marín. Que tengan una linda semana sin barreras. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.